Tenemos a Nuria Sánchez-Gey para que nos cuente cómo está ese ambiente allí. Nos pide paso de nuevo. Nuria, ¿cómo estás? ¿Con quién andas? Y te diré quién eres. Pues como ves, Juan, estoy muy bien rodeada en una casetada con mucho ambiente, con muchas personas que me decían que estaban deseando bailar sevillana, porque evidentemente la feria de Sevilla sin sevillana no sería lo mismo. Pero primero quería contarte que yo que estoy todo el día de provincia en provincia, todos los días me han estado preguntando esta semana que dónde estaba el Manny, que por qué no había ido esta semana a Plató. Pues yo hoy voy a descubrir exactamente dónde estaba el Manny, pues dónde iba a estar la semana de la feria de Sevilla el Manny, que aquí que no se ha perdido ni un solo día de feria. Manny, me alegro mucho de verte aquí nuevamente y sobre todo fuera de Plató, porque no te has perdido ni un solo día, ¿no, Manny? La verdad es feriante por activa y por pasiva. Lo que pasa es que la noche me la paso en casa, porque allí duermo mejor y después vengo muy despierto, muy activado y a ser ardita, ¿sabes? Pero que me he enterado muy bien de buena tinta, de que igual no lo han dejado entrar a la feria. No, no, no. No, ¿sabes por qué? Porque desmonta bailando sevillana, desmonta todo. Acá es muy grande. O desmonta los farolillos, dando la carita. O sea, prohibida la entrada a Juan y Medio en la feria. Vanilleva todos los días aquí en la feria, que no paras. Y sobre todo, celebrando ese 25 años cantando sevillana, quería preguntarte, ¿cómo han sido estos días? Porque este año es muy especial para ti. Bueno, la verdad es que para mí es un orgullo el pasearme por la feria, el pasear por las calles de Sevilla, porque todos son elogios, todos son flores, maravillas, que me hablan, me cuentan. Y me paro más que el C2. O más me paro. Son muchísimas muestras de cariño, pero tú, Manny, me decías que hay un momento del día que es el que más te gusta, el que nunca te pierde. Hombre, el momento ese de las 7 de la tarde o 7 y media, ese fresco que ya siento un poquito, y ese albero regadito, y esa copita agradable. Es que lo que no es lo que estamos pasando, los tres días de feria que llevamos, los cuatro días de feria, parece que estamos en Cancún, que es el calor más grande, dice mi arma. Manny, estás hablando de que la gente no te deja avanzar por la calle, todo son muestras de cariño, ¿qué te dice la gente? Bueno, me apoyan, le dan alegría de verme, le dan satisfacción. Para mí me enorgulloce todo esto, porque son muestras de cariño que me da, y para mí, pues, yo me vengo arriba. No en banderilla, igual. ¿Y tú te vienes con los niños, a los niños los dejan en casa, o qué? A mis dos niños, porque yo me haría grandecita, pero a los dos niños el martes les di una tunda de... No me veas, fue una tunda de 2 y media de la tarde hasta las 7 y media. Yo tenía yo aquí el del beso vacilón, el mono vacilón, el del látigo, el de los coches locos, yo no sabía dónde tirar. Y la verdad es que eso lo pasaron grandes, mis dos niños, mi Pablo y mi José Manuel. ¿Qué te parece, para celebrar esos 25 años, al cante, no podemos tener un marco mejor, este traje de flamenca, de Pepe Jiménez, de la Jolie, y vamos a intentar que estas personas puedan disfrutar bailando. Vamos a cantarle una sevillanita. ¿Cuál vas a cantar? Volante de color. Pues estupendo, volante de color. Toma, niño, una copita que te voy a sacar a bailar. Que te voy a sacar a bailar. Toma, niño, una copita que te voy a sacar a bailar. Toma, niño, una copita que te voy a sacar a bailar. Que te voy a sacar a bailar. Desde que llega la feria no te dejo de mirar. Desde que llega la feria no te dejo de mirar. Toma, niño, una copita que te voy a sacar a bailar. Toma, niño, una copita que te voy a sacar a bailar. Toma, niño, una copita que te voy a sacar a bailar. Y una mirada profunda que prenda o que me quede. Un volante de color. En tu pelo una flor. Tu forma de mirar. Que a mí me tiene tan loco que te voy a sacar a bailar. ¡Aplausos! ¡Ole, los que cantan bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero los cables molestamos un poquito. Y todo el mundo nos trata con cariño y con mucha amabilidad. Así que ahora les dejo ahí en la mejor de las compañías que parece que tienen al Mani. Para que disfruten de esta feria. Y si no, a las seis y media en punto de la tarde. Escucho, ahora lo son ya. Está empezando la maestranza de Sevilla. Es que jueves de feria con toros. Con reces de Daniel Ruiz. Esos seis toros en la tarde de hoy. Para el FIS. Miguel Ángel Pereira y Jiménez Portes. Quien no esté en este maestranza de la maestranza real. Se puede marchar ahí a esta caseta. Yo creo, Juan, que esa tiene que ser la caseta con más ambiente en la tarde de hoy seguro. Y de luego con más delincuentes estando el Mani y el Liri. Es un lugar a dudar. Gracias.